Música Tras el último concurso de periódicos murales dirigido a los diferentes colegios de la provincia de Huaraz realizado por la Administración Técnica Forestal de Ancash en marco de la Semana Forestal Nacional, Aire se procedió a la premiación de los colegios ganadores Este premio contribuye a seguir trabajando los temas ambientales de la institución de I.A. Muchas gracias Las alumnas del Colegio Nacional de Libertad, asesoradas por sus docentes mostraron sus mejores trabajos realizados en este periódico mural En la primera parte de la página central vemos todo lo que nosotros tenemos actualmente y aquí en la página de trabajo podemos ver cómo podría ser afectado si es que teníamos la identificación, noticias, charlas en la semana, entrevistas, reportajes Todo esfuerzo tiene premio, es así que los funcionarios de la Administración Técnica Forestal entregaron presentes a los directivos del colegio para que sigan promoviendo el cuidado del medioambiente Es importante que sigamos trabajando internacionalmente con el apoyo de los maestros generando en nuestros estudiantes el fortalecimiento psicopatical cuando se requiere la protección de nuestro medioambiente y aquí tenemos un gran producto de ellos Son aprendizaje significativo para nuestros jóvenes y eso es lo que necesitamos seguir llevando acá en nuestra institución educativa y eso es lo que imparten otros maestros como jóvenes que los jóvenes sean protagonistas de su propio aprendizaje Luego los docentes y directivos del colegio Fe y Alegría fueron reconocidos por los funcionarios de la Administración Técnica Forestal por esfuerzo mostrado el periódico mural que obtuvo el segundo lugar Que también ha culminado con el primer puesto a manos del colegio de la libertad y también el segundo puesto que correspondió a la institución educativa Fe y Alegría Estos son dos periódicos murales maravillosos, muy bonitos, muy creativos Yo primeramente le agradezco al ingeniero porque ya se ha ido haciendo un trabajo desde el comienzo de año donde ha venido él con otros ingenieros más han capacitado a nuestros niños desde el primer grado de primaria hasta quinto año de secundaria El Administrado Técnico Forestal de Ancash destacó la participación de diferentes entidades públicas y privadas en las actividades por la Semana Forestal Nacional El mensaje que queríamos hacer y es de la conservación y uso racional de nuestros recursos forestales y también de recursos naturales En ese sentido me siento bastante complacido por la respuesta que hemos tenido de toda la población y quiero destacar dos aspectos muy muy importantes que tienen que ver con el futuro de nuestros recursos naturales Nuestros recursos forestales, la participación de las instituciones educativas en el gran pasacalle